Oh linda Chinan de gana, contigo quiero bailar Oh linda Chinan de gana, contigo quiero bailar Ven y dame tu cintura, ven y vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a gozar La chucha Chinan de gana, vamos a bailar, vamos a gozar La chucha Chinan de gana, muchachas Chinan de gana Vengan todas a bailar, muchachas Chinan de gana Vengan todas a gozar, esta cuña tan caliente Es mi ritmo tropical, vamos a bailar, vamos a gozar La chucha Chinan de gana, vamos a bailar, vamos a gozar La chucha Chinan de gana Muchachas Chinan de gana, vengan todas a gozar Muchachas Chinan de gana, vengan todas a gozar Esta cumbia tan caliente, es mi ritmo tropical Esta cumbia tan caliente, es mi ritmo tropical Vamos a bailar, vamos a gozar, la rumba esta buena acaba de empezar Toda mi gente quiere disfrutar de una buena cumbia para vacilar Que saquen la fría, que saquen la fría Yo sé que esta cumbia ya la conocía Pero llegué yo con mi tumbao' pa' que muevas tu cuerpo de lado a lado Mamá no quiere que yo cole 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 Pero voy a cole Pero voy a colear Oye, Libby, déjemosle la cumbia un poco De todos modos ya saben que yo soy un loco Y tú también, el más loco de todos Oye Oye Mueve lo que te dieron Mueve lo que te dieron Mueve lo que te dieron Y tú también, el más loco de todos Mueve lo que te dieron Mueve lo que te dieron Yo soy un loco que Más lo comento Oh linda Chinan de Gana, contigo quiero bailar Oh linda Chinan de Gana, contigo quiero bailar Vení dame tu cintura, vení vamos a gozar Vamos a bailar, vamos a cantar La cumbia Chinan de Gana, vamos a bailar, vamos a cantar La cumbia Chinan de Gana Muchachas de Chinan de Gana, vengan todas a bailar Muchachas de Chinan de Gana, vengan todas a gozar Esta cumbia tan caliente, con su ritmo tropical Vamos a bailar, vamos a cantar La cumbia Chinan de Gana, vamos a bailar, vamos a cantar La cumbia Chinan de Gana, vamos a bailar, vamos a cantar La cumbia Chinan de Gana ¡Gracias! 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 Muchachas chinan de ganas, contigo quiero bailar Ven y dame tu cintura, ven y vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a gozar La tuya chinan de ganas, vamos a bailar, vamos a gozar La tuya chinan de ganas, muchachas chinan de ganas Vengan todas a bailar, muchachas chinan de ganas Vengan todas a gozar, esta cuña tan caliente Es mi ritmo tropical, vamos a bailar, vamos a gozar La tuya chinan de ganas, vamos a bailar, vamos a gozar La tuya chinan de ganas, muchachas chinan de ganas Hey yo, mancojín, de las cumbias que le gusta A ver si ya, oye bailamos sí Yo soy el que le gusta y lo relajo, y yo soy el relajoso Muchachas chinan de ganas, vengan todas a bailar Muchachas chinan de ganas, vengan todas a gozar De esta cumbia tan caliente, que es mi ritmo tropical De esta cumbia tan caliente, que es mi ritmo tropical Vamos a bailar, vamos a gozar, la rumba está buena, acaba de empezar Toda mi gente quiere disfrutar de una buena cumbia para vacilar Que saquen las frías, que saquen las frías Yo sé que esta cumbia ya la conocía Pero llegué yo con mi tumbao pa' que muevas tu cuerpo de lado a lado Mamá no quiere que yo cole Mamá no quiere que yo cole Mamá no quiere que yo cole Pero voy a colear, yo voy a colear Mamá no quiere que yo cole Mamá no quiere que yo cole Mamá no quiere que yo cole Pero voy a colear, yo voy a colear Mamá no quiere que yo cole Pero voy a colear, yo voy a colear Oye, Libby, déjeme poner la cumbia un poco De todos modos ya saben que yo soy un loco Y tú también, el más loco de todos Oye 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 Mueve lo que te dieron, mueve lo que te dieron Vueltecita Mueve lo que te dieron, mueve lo que te dieron Mueve lo que te dieron, mueve lo que te dieron Oye Eli Beats Camilio de Estudios Vito Travieso DJ Will DJ Zelly Oye Eli Platoncí Tú sabes De la vieja generación para la nueva generación Ellos van conmigo Los vimos con esta ¿Qué pasó? Tú sabes que yo soy un loco El más loco de todos 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 El más loco de todos